Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora en este encuentro lo que vamos a hacer es buscar la sonoridad a los shakers o semillas que hayamos construido. Según el tipo de ingrediente que hayamos puesto al shaker, pues el tipo de timbre va a tener un tipo de sonoridad distinta y en ese sentido encontrarle un movimiento particular, ¿no? Por ejemplo, este que es con grana de arroz, vamos a poner play ahora el audio, y va a tener otro tipo de movimiento, quizás es más, se permite más una subdivisión en lugar de, por ejemplo, este que es más a seco, quizás lo hacemos así, hace mucho ruido, entonces este quizás se permite más marcar, parecido al que hacíamos con la pandereta, con chapitas, también marca, seco, y este quizás sí, se permite más subir, acá es decir, de hecho sería como una especie de negra, y va espaciado, de aquí, tres, cuatro, un, dos, tres, y este va a acentuar, va a ir acentuando también lo que hace este sonido, pero subdividido, ¿no? Vamos ahora con un ejemplo a ver con la canción. Este es el otro, este quizás si ves, la marca más parecida a la chapita. Siempre, la acentuación va a estar la misma que el otro, pero se escucha más ruidito que la compañía. está buena, está buena, este es lindo, con el granito de arroz, suena muy linda. Después tenemos este, que al tener también maíz, va a ser parecido a esta la función que cumple. una morenita como una mujer, sub dos, tres, pues 무언 nobody tiene mi vida. Lo 뺄, detrás como tenemos ahí. Es otra variedad de toques posibles según siendo ambos semillas shakers, pero con distintas sonoridades para cumplir distintas funciones o roles, que está bueno hasta si se elaboran con distintos silencios, bueno, ir como variando según el momento de la canción, el clima, está bueno como que este rellena más y este quizás marca más y se complementa con otros instrumentos que también estén llevando una marca, una maltación. Así que bueno, ahora seguiremos con más instrumentos. ¡Gracias!